¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. ¿Cómo podrán haber leído en el título ídolos? No vamos a pasar para aquí a ver que si se ve. Ahora sí, hoy les traigo Ultimate Staker. Este plugin, si bien los que me siguen hace tiempo ya había hecho una review, pero era de una versión vieja. Bueno, ahora la vamos a hacer de la última versión porque trae un montonazo de cosas buenas y nuevas. Antes que nada quiero decirles que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a DBA Hosting. Y también van a tener un código con un 10% de descuento cortesía de su servidor Maxmarce28 para comprar cualquier servidor VPS o hosting de Minecraft con ese 10% y ahorrarse esa platita acá en el bolsillo para invertirla en otras cosas. También tendrán el link de la página de Zongoda donde estamos sacando este plugin que es completamente gratuito. Es de la serie épica, de la epic serie de Zongoda. Así que vamos a ir rápidamente, ahora sí, antes de verlo, vamos a ver un poquito de qué trata para aquellos curiosos que quieren saber. Vamos a hacer así. Y aquí, a ojo al piojo, activamos esto y ¡pum! Nos vamos acá a la página. Como verán, estamos en la página de Zongoda. Tendrán el link aquí en la descripción también del plugin. Es completamente gratuito, es de la serie épicas. Y como verán, lo que vendría siendo Ultimate Staker, el plugin así como lo escuchan, nos va a permitir stackear ítems. O sea, acumular, hacer cúmulos de ítems con hologramas que no van a ir apareciendo. Como aquí, por ejemplo, dice que hay 128 bloques de grass ahí acumulados. Es un plugin muy liviano, completamente gratuito y sin lugar a dudas lo va a hacer destacar a sus servidores. Ok, ya vamos a ver por qué. También puede stackear entidades, como verán ahí ese puerquito. Este que va caminando por aquí dice que son 11. Se van a ir acumulando todo adentro de un solo objetivo. Y bueno, se los puede matar de a uno, se los puede matar a todo. Y nos va a dar, en función a la cantidad de monstruos o de cerditos que haya adentro, la cantidad de materiales al matarlo. Ok, o sea, la cantidad de carne o la cantidad de huevos y espollo, etc. Ok, también se puede hacer lo mismo. Pero con los spawners se pueden ir stackeando spawners y a medida que se van stackeando, por supuesto, va incrementando el número de mobs que va a ir saliendo de ese spawner. Lo cual está muy, pero que muy chulo. Y bueno, esto de los ítems me parece una locura, una verdadera pasada. Tiene un menú, un setting y donde se puede editar todo esto. Ya lo vamos a ver in-game. Y bueno, como siempre ya saben, aquí están las características. Aquí en la parte de documentación van a hacer clic ustedes. Ojo, a mí se me va a abrir acá. Acá, ya que en la parte de documentación ya saben, tienen acá para ver todo lo que serían los comandos que necesitan saber los administradores para configurar el plugin. Y también los permisos para los usuarios poder utilizar y los administradores también. Ok, dicho esto, ahora sí, volvemos así. Este plugin está gigante, está gigante, no, está genial. Un saludo gigante también aquí para Zongoda, que está a full con la página. Ya saben, vengan, apásense por la página que está increíble. Y bien, vamos a hacer así nosotros. Vamos a desactivar esto. Y bueno, acá en game vamos a ver cómo funciona esta maravilla. Por ejemplo, acá yo tengo un spawner que dice por 5. Bien, yo tengo que poner el comando barra, si tiene en esencia el instalado y spawner, spawner y vamos a poner 1 para que me dé un spawner. Ok, como verán, tengo un spawner del pig. Si yo lo coloco me va a decir por 1, como verán, y ahí ha salido un cerdito. Acá hay un cerdito y este es por 5. Entonces, se van a ir acumulando los cerditos. Como verán, han salido 5 y había uno por ahí a la par, dando vuelta. Entonces, aquí hay 7 cerditos acumulados en uno solo. O sea, hay un stack, hay una familia de cerdos adentro de uno, lo cual está muy chulo. Y bueno, para subir el nivel del spawner, simplemente con otro spawner más, lo colocarían arriba. Como verán, acá va a ir subiendo. Ya no dice por 1, ahora dice por 3. Y bueno, se puede cambiar hasta un máximo de 5, pero eso se puede editar desde el config in-game. Que hay una guía, una guía, perdón, un menú in-game. Ojo, lo voy a apagar esto. El calo vendor, me estoy cagando de calor. Donde se puede configurar ese máximo, ok. Como verán, yo hay 14 cerdos. Aquí es un super cerdo este. Y si yo lo mato, por ejemplo, le voy a dar un golpe y voy a dejar que Gordín Flon lo mate. ¡Ojo! ¡Gordín Flon! Ha muerto. Como verán, me ha tirado la carnecita aquí. Y acá dice que ahora hay 13. Bien, si yo lo vuelvo a matar, van a quedar 12 y así sucesivamente. ¡Ojo! ¡Ojo! Se lo han cargado, Grandulon y Gordín Flon. Y bueno, otra cosa que le quería mostrar, los ítems. Si yo tiro uno al suelo, dice por uno. Si tiro otro a la par, por dos, por tres. Y de esta forma va a funcionar igual con cualquier bloque, ok. Observen eso, es una pasada. Al igual que si yo mato un monstruo o un mob cualquiera, perdón. Vamos a matar a este cerdito en nombre de la ciencia. ¡Vamos, Gordín Flon! Como verán, me ha dropeado y me ha tirado por dos pork, ok. Va con el holograma, todo incluido. No requiere dependencias, nada. Simplemente este genial plugin, ¿bien? De esa forma funcionan también los stikers. Como verán, aquí hay un pack de 15 cerdos. Y entonces podemos tener un servidor con mucho menos lag. Podemos poner, por ejemplo, en las parcelas que se puedan tener spawner. Total, se van a ir stackeando todos unos dentro de otro, ok. Así funciona con cualquier spawner, el que sea. Si tienen esencia el instalado, podrían cambiar el spawner este. Por ejemplo, barra spawner, espacio, vamos a poner cow. Ahí está, lo hemos transformado en un spawner de cow. Se crearía también lo que sería un spawner de vaca. Y se lo podría ir cambiando por lo que quieran, ok. Se pueden ir stackeando cualquier tipo de spawners. Como verán, la vaca está muy feliz aquí. Y también se va a stackear dentro de las vacas diferentes cantidades de vaca. Hay que aclarar eso. Ahora sí, vamos a ver cómo configurar, cómo se puede editar todo esto in-game. Es muy sencillo. Ponemos el comando barra us de ultimate staker, la abreviación. Y se nos va a desplegar lo que sería aquí en el interfaz estos comandos. El comando que nosotros necesitamos para editar es us espacio settings. Con doble T y S al final. Se nos va a abrir este menú. Todas estas cosas se pueden editar. Tenemos un main, un entities, un items. También tenemos spawners, database y system, ok. Vamos a ir viéndolo uno por uno nosotros. Vamos a main. Y acá podemos, acá dice stackear tick. Y esto disable world. Por ejemplo, si queremos desactivarlo en algún mundo. Supongamos que lo queremos desactivar en el lobby. Tendremos que poner aquí en el chat lobby. Luego de hacer click. Si así se llama, por ejemplo. Entonces en el mundo lobby ya no estaría funcionando en lo que sería esto, ok. Y entonces ahora si nos vamos para atrás y ponemos us settings de nuevo. Vamos a ir ahora a entities. Y vamos a ver todas estas opciones que tenemos para editar. Las entities son los mobs. Serían todos los tipos de monstruos, mobs, criaturas, animales. Todo lo que vaya apareciendo en el servidor, ok. Tenemos acá, si queremos habilitarlo para que funcione el staker. Es decir, la acumulación. Si lo dejamos en true, se van a acumular en un solo objetivo. Lo cual es muy recomendable y muy chulo. Luego tenemos acá el formato. Como aparece a la hora de mirar, por ejemplo, un mob. A donde está aquí una vaquita. O bueno, cuando se stackean. Vamos a ver un cerdo stackeado. Como verán, esa sería la forma que se ve. El nombre del mob y a la par la cantidad, ok. Entonces si nosotros nos vamos aquí nuevamente. Verán que dice tipe en color blanco. Y luego la cantidad en color doradito. Tal cual aparece ahí. Luego el search radius. Bueno, eso es más que nada algo muy técnico. Eso ustedes lo pueden ir probando. Yo no lo voy a hacer viendo que se haga muy extenso el video. Max stack size. Aquí está la cantidad que se puede acumular máxima. Si ustedes quieren que se acumule otra cantidad. Van a escribir en el chat, por ejemplo. Yo quiero que se acumulen hasta 50. Entonces ahora si volvemos para aquí. La max size cantidad. O sea, la cantidad máxima que se pueden acumular es 50 animales. Uno dentro de otro, ok. Eso está muy chulo. Min stack amount. La mínima cantidad de monstruos que se pueden ir acumulando dentro de un solo objetivo. Nosotros vamos a poner acá que el mínimo sea 2. O sea que a partir de 2, con uno más que esté a la par, ya se puede hacer un pack de 2. ¿Me entienden? Luego, ¿qué más tenemos aquí? Hologramas. Para que se vea el nombrecito ahí en la parte de arriba. Muy chulo. Ojo al piojo. Que acá quiero ver que se esté grabando todo bien. Se está grabando bien. Se está viendo todo perfecto. Bien. Vamos a continuar. Only show hologramon look. Esto quiere decir que cuando nosotros miremos con la cámara del Minecraft al monstruo o al animal. Ahí recién va a aparecer la cantidad que hay stackeada. Si lo desactivan a esto. Solo de esa forma se van a ver. ¿Ok? No siempre se va a ver como ahora. Yo les recomiendo que dejen esta opción que está muy chula. Luego tenemos Kill World Stack on Dead. Kill World Stack on Dead. O sea, si matamos a un solo monstruo. Nos dropearían. Pues supongamos que haya 15, 20 dentro de uno. Como vimos en el ejemplo al principio del video. Nos daban la carnecita y los ítems de uno solo. Y el stack que pasaba de ser 15, pasaba a ser 14. Luego 13, 12 como lo vimos. Si esta opción está activada, al matarlo a uno solo van a morir todos. Y nos va a dropear todas las cosas de golpe. Esto ya va a depender a gusto de cada uno. A mí me parece más chulo de la otra forma. ¿Ok? Que vayan muriendo de uno en uno. La verdad están muy, muy pro. Luego este, el tema del Clear Lag. El Clear Lag, para el que no sepa, es un plugin que optimiza a los servidores. Sobre todo a los Survival of Actions. Que lo que hace es que cada cierta cantidad de tiempo limpia todos los materiales que hay en el suelo. Todas las entidades, monstruos que hay en el suelo, etc. Si esta opción, ustedes tienen Clear Lag en su servidor. Ojo ahí. La van a poner en True. Y el plugin automáticamente va a excluir todas las entidades que genere este plugin. Y todos los stacks. Lo va a excluir del plugin Clear Lag. Lo cual está muy chulo. ¿Ok? Si tienen Clear Lag, activen esta opción. Simplemente haciéndole click. ¿Bien? ¿Qué más tenemos aquí? InstaKill. Bueno, eso es para, en el caso que le quieran dar un solo golpe. Para matar a todo el stack. Lo activarían. ¿Bien? Luego Stack Check. Split Check. Bueno, estas ya son como opciones más rebuscadas. Lo que sería Keep Fire. Que nos deje incendiarlos, por ejemplo. Nos deje prender los fuegos y que nos den la carne cocida. En el caso de un animal cuando muere incendiado. Nos da la comida, pero ya cocinada. ¿Bien? Keep Potion Effect. Si le tiramos una poción de velocidad o de fuerza. Le daríamos ese plus a esas entidades. Only Stack from Spawner. Esto en el caso de que solo queramos que los monstruos en la naturaleza que se generan solos. No se stackeen. O sea, no se genere un pack de monstruos. Solo que funcione desde los Spawner. Eso ya va a depender de ustedes. Ojo que me suena la alarma en pleno video. ¿Qué calidad? Only Stack Flaying Down. Esta es la opción por defecto que viene. ¿Bien? Ahí vimos todo lo que se puede editar desde lo que serían entidades. Vamos a poner nuevamente el comando US Setting. Ultimate Staker Setting. Y vamos a ver el tema de los ítems. Que es prácticamente lo mismo. Ya vimos el ejemplo al principio del video. Que tiramos los ítems y se van acumulando en un solo paquetito. Y nos dice arriba la cantidad. Aquí si lo quieren habilitar. Y le hacen clic si lo quieren deshabilitar. A mí me parece muy pro. Y como no pesa nada el plugin. No utiliza recursos. Así que yo les recomiendo que lo dejen true también. ¿Bien? Luego los hologramas que se ven por encima. Ya lo vimos también. ¿Bien? Y la máxima cantidad que se puede estaquear en un solo montículo. En este caso es 512. Pero ustedes podrían poner 10, 20, 50, 1000. Ya eso va a depender al gusto de cada uno de ustedes. Y luego el formato con el que se va a ver el ítem. Que me parece muy chulo también. Así blanco. El nombre del ítem. Y a la par la cantidad que hay en ese paquetito. ¿Bien? Vamos a seguir viendo la setting. Como verán es un plugin muy completo. Muy chulo. Vamos a ver ahora el tema de los spawners. Si queremos habilitarlo o no. Al igual que ya vimos con las entidades. Ya vimos los ítems. Ahora el tema de los spawners. Como les comenté al principio. Que se pueden acumular dentro uno dentro de otro. Lo cual está muy chulo. Yo lo dejaría en true esta opción. Luego los hologramas. La cantidad máxima. Esto es lo que vimos. Como lo editamos. Hacemos click. Y yo quiero que se acumulen hasta 10 spawner. Uno dentro de otro. Entonces hacemos click. Y ahora ya tenemos. Hacemos enter. Perdón. Estas son otras opciones. Prevent spawner from explosivos. Esto es para que en el caso de que explote algo. Nuestro spawner no se destruya. Yo lo quiero poner en true. También tenemos chose. One TNT explosion al 100%. Este. La chance que nos tiene de dropear el spawner. Cuando lo explotemos con una TNT. Está al 100%. Me parece una buena opción. Cuando un creeper explota. Y el formato en el que va a aparecer el spawner. Que me parece bien también. El tipo en blanco. El nombre spawner. Y a la par. Ustedes podrían cambiarle ahí por spawner. Por generador. Y a la par. El pack. O la cantidad de endoradito. Bien. Nosotros vamos a ver esto de la TNT. Vamos a ver como podemos sacar un spawner. Por ejemplo tenemos aquí el de Kou. Bien. El de vacas. Entonces vamos a poner. Y TNT 5. Y vamos a también sacar un mechero. No sé como se llama aquí. Flint. Ahí está. Flint and Stick. Este no es. Perdón. Este si es. Y vamos a hacerlo volar. Espero que no muera nadie en el intento. Vamos a hacerlo volar. Para que veamos que lo podemos recoger. ¿Ok? Ojo. Ojo. Ahí está. ¡Corran! ¡Corran de ahí! ¡Ojo! Como verán. ¿No ha explotado? ¿Qué dices? Vamos a ver. Haciendo la prueba de explosión. Número 2. ¡Ah! A ver, a ver. ¡Ah, su puta madre! ¿No ha explotado? ¿Qué dices? Quizás la opción tiene que estar en false. Para hacerla explotar. A ver. Vamos a ver. Ahí tenemos un bloque de tierra acumulado. Como verán. Nos dice ahí muy chulo. Aquí hay 9 de tierra común. Y si Grandulón se corre. Podríamos ver cuánto hay más abajo. Hay 3 de carbón. Y 3 de cobblestone. Vamos a ver el tema. La opción de cómo piquearlo a esto. Me he quedado con la intriga. Ponemos barra de. Usu. Settings. Spawners. Y aquí. Prevent spawner. Floor exploding. Ah, esta la tiene que tener en false. Ok. Para que cuando explote lo podamos recoger. Bien. Dicho esto. Ya lo tenemos en false nosotros. Ahora vamos a ver la magia. Tendría que darnos el spawner. Ok. Vamos a ver. Que explote. Y ahí tendría que caer al piso. ¡Ojo! Ahí estamos. Como verán. Ha caído el spawner al piso. Y ahora lo tenemos acá. Co-spawner. Entonces. Nosotros colocamos aquí uno. Y si le colocamos uno arriba. Dos, tres, cuatro. Y podemos acumularlo. Hasta el máximo que le dimos nosotros. Que es 10. Como verán. Como hay 10 spawner aquí adentro. Ahora van a salir un par de vacas más. Pero un montón más. A diferencia de lo que sale de uno solo. Entonces eso va a incentivar a que los jugadores compren spawner. Y vayan acumulando más y más. Y crezca mucho más ese generador. Y puedan sacar mucho más recursos de forma rápida. Ok. Ya vamos a ver. Vamos a esperar un par de tics aquí. Que eso también se puede editar. La velocidad en la que salen del spawner. Yo les recomiendo dejar esta por defecto. Bueno. Mientras tanto. Nosotros vamos a seguir viendo. US setting. ¡Ojo! ¿Vieron todas esas que salieron? Había tres. Y ahora hay catorce. Catorce vacas acumuladas ahí adentro. Es el dios vaca. ¡Qué verga! Miren Grandulon como observa. Y Gording Flood quedó atrapado. Bueno. Vamos a seguir. Max Marce 28. Vamos a tener la calma. Este plugin la verdad está épico. Vamos a seguir viendo acá el tema de los spawners. ¿Qué más tenemos? Esto ya lo vimos. La probabilidad que nos den un 100% me parece muy bien. De creeper. Y el formato. Bien. Ya hemos visto todos los ítems y entidades que se pueden ir editando. Y luego tenemos aquí para editar la database. En el caso de que quieran activar o desactivar MySQL. Supongamos que los jugadores que ustedes tienen múltiples servidores survival dentro de su network. Bueno. Esto lo tendrán que activar y configurar los MySQL. Poniendo el IP, el puerto, la data base, el prefijo, el username y el password. El que no sepa cómo configurar una MySQL, les recomiendo ver mi video. Busquenlo ahí en YouTube y pongan cómo configurar MySQL by Max Marce 28. Y le enseño cómo hacer esto. Eso es lo que hace una MySQL. Es unir toda la data base. Toda la base de datos de múltiples servidores en uno solo. Y compartir esos datos. O sea que en un servidor y en el otro van a tener las mismas cosas. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien. 10. Y bueno. Por último tenemos aquí el system. El lenguaje que se lo puede cambiar. Creo que soporta otros lenguajes. Dependiendo lo que tengan en el config. Bueno. Yo lo voy a dejar así. Voy a poner aquí cancel. Espero no cagarla. Bueno. Por la duda lo voy a dejar así. No vaya a ser cosa que la caguemos. Y acá tenemos 5 chanchitos. Y por allá está el dios vaca. Si no me equivoco. O bueno. Algo tenemos ahí acumulado. La verdad este plugin está una pasada. Y sin lugar a duda le va a dar un toque único a su servidor. Créanme en mí. Y lo va a hacer destacar de entre los demás. ¿Ok? Y bueno. Idolos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse y activen la campanita. Revienten el like de este video. Si les ha parecido chulo. Pónganme en los comentarios que otros plugins quieren ver. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau. Adiós. ¿A qué hacemos así? ¡Sí! ¡Qué elegancia la de Francia hoy! Camisita, papá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!